Mi mamá es la chismosa del barrio, compadre. Está chingón tener una mamá chismosa porque vas y la visitas, güey. Y trae todo el cotorreo de... ¿Cómo está, dama? Yo bien, el vecino sabrá, Dios. Cuatro de la mañana y guanoche. ¿Y usted cómo sabe? Yo detecto los sonidos de los carros, hijo. Sonido yo ya sé qué vecino es. Esta vez no sabía, pero... Luego ya salí, le toqué el cofre. Estaba bien caliente el cofre. Sí, 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 sí. De esas señoras que no le tenían miedo a los cucarachos, güey. Y ahora hacemos un pedo con los cucarachos. Una mujer, ¡jucaracha! Las jefas de nosotros, acuérdate de la mecedora, las bajaban volando y la chingada. Eran otro pedo, güey. Uno, al menos yo, güey, no sabía, güey, el miedo que les tenía, güey. Lo descubrí ya grande. Una vez entré a la casa y del cuarto, güey, oigo el grito de mi vieja. Dice, ¡Auxilio! Dice, no, me subí yo, güey, acá. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Pinche pata de judicial en la puerta. ¡Pam! ¿Qué pedo? En la cama, mi vieja, güey. ¡Cucaracho! ¡Mamme! Le dije, por un cucaracho. ¿Dónde está? Ahí en la cortina. Y uno le pega al machín. Ya que sabes que, pinche cubierta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te salvo. En la cortina, güey. De este tamaño, pinche cucaracho. Más las antenas, güey. Estaba así. Sí, culea, güey. ¡Aviéntame el huarache! ¡Aviéntame el huarache! Y me aventó el huarache y cayó por la cortina de aquel lado. ¿Por qué allá? ¿Por qué allá? Aquí, aviéntamelo. Aquí, mira. Valenzuela. Aquí, mira. Screwball. Oye, güey. Oye, güey. ¿Dónde me iba acercando? Sacó las alas. No, güey. No mal. Se me salió ese joto que tengo yo guardado. ¡Aaah! ¡Auxilio! Grité como mi vieja, güey. No, las jefas de antes, qué chingados, compadre. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!